Mazatlán, una cuadrilla de más de 10 personas, al mando del pintor Miguel Flores y el ingeniero Joel López, estuvo encargada del desmontaje del mural de Eleazar Molina, Fuerza, Materia y Espíritu. Las labores concluyeron el viernes 13 de julio por la tarde en el ex Banco Banorte, donde será el Centro de Innovación Cultural Mazatlán. Las piezas fueron trasladadas en perfecto estado al Centro de Convenciones de Mazatlán la tarde del pasado sábado 14 de julio, foto, Víctor Hugo Olivas. Finaliza labor el martes pasado inició la tarea de desmontaje, la cual concluyó satisfactoriamente el viernes 13. Las piezas fueron limpiadas, embaladas y selladas en cajas de madera, especialmente diseñadas. La obra de gran tamaño estará en espera de la restauración, que realizará la artista visual Lucila Santiago a principios de agosto. Con ayuda de andamios, poleas y cuerdas fue posible desprender cada parte del mural del ex Banco Banorte, ubicado en el Centro Histórico de Mazatlán. Las más difíciles de extraer fueron las del centro de la obra monumental, por tener forma curva y estar pegadas entre sí. Foto, Víctor Hugo Olivas. Se trasladó ya una vez abajo, a las nueve piezas, en un principio se creía que eran diez pero durante el desmonte se percataron que son nueve, se les hizo el proceso requerido con el fin de prepararlas para su traslado. El equipo de trabajo cuidó todos los detalles y tomó tiempo extra para concluir con la misión del día, que era trasladar el mural al Centro de Convenciones. Poco a poco fueron sacando cada pieza del ex Banco Banorte para subirlas a un camión especial. Cada una de las piezas se bajó con la ayuda de ocho personas, una vez que llegaron al Centro de Convenciones. Se tuvieron que hacer dos viajes en el remolque, por el gran tamaño de estas, en el primero se llevaron cinco partes, y en el segundo las cuatro restantes. En esta nota, mural Eleazar Molina Gómez Desmontaje Traslado Centro de Convenciones de Mazatlán.